Diego Ciantini, felicitaciones, el ganador de la primera serie del TC Pista refrendando la pole position y con un buen ritmo, lo que te da esperanzas para mañana Bueno, muchas gracias, sí, contento, agradeció al TOJP la verdad que tenemos un gran auto, lo pudimos demostrar en la segunda clasificación de vuelta acá en la serie, mantuvimos un buen ritmo que bueno, nos permitió escaparnos y aprovechar que ellos se peleaban, así que muy contento ¿De cuánto sirvió la pelea que tuvieron a Grelo y Londero para que te puedas escapar más rápido? No, sin duda que mucho, si bien ya habíamos agarrado una ventaja tranquilizadora eso obviamente me permitió ya desconcentrarme de los espejos focalizarme en ir para adelante, así que bueno, sin duda que nos favoreció ¿Cuál fue la fortaleza que tuvo el auto en las vueltas de la serie? No, creo que estuvo la clave en ser consistentes, si bien tuvimos un buen ritmo de vuelta creo que ser consistente, estar siempre al mismo tiempo fue la clave así que bueno, esperemos seguir así para mañana ¿Qué se espera para mañana después de lo demostrón en la serie? No, sin duda vamos a tratar de mejorar el auto, algunas tendencias que quizás no me gustan tanto así que bueno, ojalá las podamos mejorar y estar en este ritmo Diego, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Dale, muchas gracias